¡Suscríbete al canal! Clima navideño, clima de fin de año, clima de fiesta. Papá Noel, Santa Claus o como le quieran llamar, baja por una chimenea con una bolsa llena de regalos. Este archivista baja de una escalera con sus videos, con sus historias de la música. Un arbolito muy singular, muy simbólico, quiere expresar el mayor deseo de toda la gente de Link TV, empezando por Pancho, por Ale, por El Colo, por Diego, por toda la familia Peche, por todos los registrados, la gente que me estoy olvidando y que sé que está por detrás de todo lo que se hace aquí en Link TV, esta televisión en Internet del Uruguay para todo Internet. Y bueno, es el mayor deseo que puedan imaginar para todos ustedes de un 2009 muy venturoso, muy musical y que sigan atentos a esa bolsa imaginaria de regalos, de archivos que se va a traer Archivista TV por estos lares. Muy feliz 2009, feliz Navidad, feliz PESA, feliz día a quienes no festejen nada. Con ustedes también estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!